¡Hola a todos! Quisiera darles la bienvenida a la presentación sobre los trabajos que realizó el Grupo D de Dibujo y Pintura en el curso de Dibujo. Este semestre lo llevamos de forma virtual por todo lo que estamos atravesando actualmente, pero yo creo que eso no fue un obstáculo para cada uno de nosotros, ya que todos pusimos mucho empeño y pudimos ver un trabajo bueno y con mucho progreso. También quisiera agradecerle a nuestro profesor Edwin Quispe Curonina, quien demostró mucha dedicación y supo darnos ánimos y enseñarnos muy bien en cada clase, haciéndonos probar nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevos materiales, para que así nosotros podamos experimentar, no solo con el papel, sino con nosotros mismos, con nuestra imaginación. Creo que eso es muy importante para un artista. También hacer un reconocimiento muy grande a cada uno de mis compañeros, quienes demostraron su talento y todo el amor que le tienen al arte, dedicándole mucho tiempo. Espero que esta pequeña recopilación de trabajo sea de su agrado, que lo disfruten mucho y que puedan ver un poquito de nosotros mismos en cada obra, ya que nosotros al dibujar, al hacer una obra de arte, dejamos un poco de nosotros ahí y los vemos con mucho amor. Muchas gracias. 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 Edwin Jesús Quispe Curonina, queridos compañeros que integran el curso de Dibujo 1, es un honor para mí manifestar estas palabras. Agradecer primeramente a Dios por haberme permitido compartir esta experiencia tan maravillosa con ustedes. Al profesor Edwin por brindarnos sus consejos y compartir sus conocimientos con todos nosotros, por su paciencia y dedicación que nos brindó a lo largo del semestre, y a mis compañeros por compartir sus experiencias. Sé que en estos tiempos de pandemia no fue nada fácil, pero aprendimos nuevas cosas que nos servirán de alguna u otra manera. Por último, hacer un reconocimiento al doctor Jorge Alberto Chepiú Salazar, vicepresidente de la Comisión Organizadora. Gracias. 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 Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Pablo Picasso Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo 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 que vende Amén. Sueño mis pinturas y luego punto un sueño. Vincent Pango. La obra de arte nunca se termina, solo se abandona. Autor Leonardo Da Vinci. Amén. El pintor tiene un universo. En su mente y en sus manos. Leonardo Da Vinci. Amén. 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 trabajo no alcanzó la calidad que debería Leonardo Davini. Las pinturas tienen alma propia, que deriva del pintor Vincent van Gogh. Nadie es artista a menos que lleve su cuadro en la cabeza antes de pintar y esté seguro de su método y composición Claude Monet. Después de haber concluido, con éxito el semestre académico, a pesar de que las circunstancias nos obligaron a estudiar de manera virtual debido a la pandemia que hoy azota todo el mundo, no queda más que agradecer a todos nuestros docentes por todo el apoyo y comprensión que nos brindaron y realizar un homenaje póstumo al doctor Jorge Alberto Chepiú Salazar, vicepresidente académico, que nos dejó debido a la terrible situación que hoy enfrentamos. Muchas gracias por todo el conocimiento impartido en este semestre académico. Este nos será de mucha utilidad durante toda nuestra trayectoria profesional.